El atardecer, que aun te pongo el camino colpado, que orillaba la humilde mansión, y aun evoco el rosal que crecía de entre besos, orgullos, perfumes y sol. De tarde más herena, de alegre primavera, cuando en flores la madera nuestro paso el calabón. En tus ojos leían el sueño de aventura, y en el sueño de aventura, en tu barrio te brindó. De tarde más herena, de alegre primavera, cuando en flores la madera nuestro paso el calabón. En tus ojos leían el sueño de aventura, y en el beso de aventura.